Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Comenzamos con el boletín Slavia. Las Fuerzas Armadas de Rusia frustraron un intento de Ucrania de cometer un acto terrorista cerca de la ciudad de Chevekino, en la región rusa de Belgorod. Las declaraciones más destacadas del Ministerio de Defensa ruso sobre la intentona terrorista de Ucrania. Las Fuerzas Armadas Rusas frustraron un intento de Ucrania de cometer un acto terrorista cerca de la ciudad de Chevekino, en la región rusa de Belgorod. No hubo violación de la frontera estatal rusa en la región de Belgorod. Las formaciones ucranianas que intentaban interrumpir en Chevekino sufrieron importantes pérdidas como consecuencia de las acciones de las unidades rusas. Las Fuerzas Armadas Rusas y Unidades del Servicio Federal de Seguridad eliminaron a más de 30 terroristas ucranianos, cuatro vehículos blindados y un sistema de lanzamientos GRAT que intentaban irrumpir en Chevekino. Militares rusos repelieron tres ataques de formaciones terroristas ucranianas que fueron reforzadas con tanques. Estas son las declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia. Continuamos con esta noticia. El Servicio Federal de Seguridad descubrió una acción de inteligencia estadounidense a través del programa de virus en dispositivos móviles de Apple. El Servicio Federal de Seguridad ha descubierto una acción de inteligencia estadounidense a través de un programa de virus en dispositivos móviles de Apple, informó el Centro de Relaciones Públicas FSB, en un comunicado publicado en su página web. En el curso de la protección de la infraestructura de telecomunicaciones rusas se le revelaron anomalías específicas solo para los usuarios de teléfonos móviles de Apple, causadas por el funcionamiento de un software malicioso hasta ahora desconocido, que explota vulnerabilidades del software previstas por el fabricante, reza el comunicado. Se ha detectado varios miles de terminales de esta marca infectados. Al mismo tiempo, además de los abonados nacionales, se revelaron hechos de infección de números y en el extranjero que utilizaban tarjetas SIM registradas en misiones diplomáticas y embajadas de Rusia en el extranjero, incluidos países de la OTAN y postsoviéticos. Así como Israel, Siria y China, informó el FSB. Continuamos con la siguiente noticia. Un imponente e importante documento se hará público tras el fin de la reunión de los ministros de asuntos exteriores del grupo BRICS en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Un importante documento se hará público tras el fin de la reunión de los ministros de asuntos exteriores del BRICS en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, declaró el viceministro de asuntos exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Este alto diplomático ruso destacó a los periodistas que tiene expectativas positivas respecto a este encuentro porque las partes ya se pusieron de acuerdo sobre el documento final. Según Ryabkov, los países del BRICS son potencias poderosas que saben cuáles son sus intereses nacionales. Confío en que no cederán ante las especulaciones de sus oponentes y seguirán trabajando en una agenta constructiva, afirmó. Ahora llegó el segmento cotilleo Slavia. Noticias del cotilleo. Vídeo viral de un sicario del cártel del Golfo con un lanzacohetes occidental como los enviados a Ucrania. En las redes sociales se viralizó un video en el que un presunto sicario mexicano del cártel del Golfo alardea de poseer un lanzacohetes antitanques occidental. Un arma utilizada por el ejército estadounidense. Las imágenes habrían sido tomadas en un retén en la ciudad mexicana de Matamoros, Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos. En el video se puede ver al individuo también armado con un fusil AK-47 acompañado de al menos 7 hombres y de varios vehículos. Diversos medios de comunicación locales y usuarios de las plataformas digitales cuestionan su origen. Medios mexicanos precisan que se trata de un lanzacohetes de grado militar ampliamente utilizado en el conflicto en Ucrania y que solamente se vende a ejércitos. Según el reportaje del Milenio, esta arma cuesta entre 20 mil y 60 mil dólares en el mercado negro y solamente un disparo puede costar hasta 30 mil dólares. Continuamos con la siguiente noticia. Publican unas 10 mil fotos del portátil de Hunter Biden. El sitio web Biden Laptop Media ha arrancado este jueves presentando toda una colección de casi 10 mil fotos privadas de una computadora portátil que era del hijo del presidente estadounidense Hunter Biden. Las imágenes fueron tomadas entre los años 2008 y 2019. Los usuarios del sitio pueden ver dónde y cuándo se tomaron cada foto si éstas tienen coordenadas de latitud y longitud adjuntas. De acuerdo con el fundador de la organización Sin Fines de Lucro Marco Polo Garrett Ziegler que se ocupó de presentar al público la vida privada de la primera familia de Estados Unidos el sitio web tardó meses en completarse. Nos tomó un par de meses revisar las fotos. Unas 10 mil fotos y difuminar los genitales en las fotos. Dijo Ziegler el asesor, ex asesor de la Casa Blanca de Trump a Fox News Digital. Así se retocaron varias fotos de desnudos de Harley Biden la viuda de Bill Biden el hijo mayor fallecido del actual presidente de Estados Unidos que era amante de Hunter Biden. Además varias imágenes que contenían información privada incluidos los números de seguridad social, información bancaria y números de tarjeta de crédito fueron retocadas para no comprometer datos sensibles. Ha explicado. Noticia bomba. Ahora continuamos con la siguiente noticia en el cotilleo. Diosdado Cabello afirma que Boric es un bobo y actúa como el borracho impertinente de la fiesta. El político venezolano Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PESU, indicó que el presidente de Chile Gabriel Boric es un bobo y que es igual al borracho impertinente que aparece en las fiestas para llamar la atención y dañarlas. Boric el bobo mayor. En las fiestas siempre hay un borracho impertinente. Es un bobo que fue a faltarle el respeto primero al presidente Lula y al pueblo brasileño. Expresó Cabello en su programa televisivo con el Mazo Dando que se transmite en el canal estatal BTV. La declaración del dirigente venezolano fue una respuesta a las palabras que dio Boric a la prensa en Brasilia tras salir de la cumbre de presidentes de América del Sur que se celebró el martes y en la que dijo que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se equivocaba al explicar que las publicaciones de los medios sobre la situación en Venezuela son parte de una narrativa construida para tergiversar la realidad del país suramericano. Cotilleo por aquí, cotilleo por acá. Siguiente noticia. Video. Biden cae en la ceremonia de graduación de la Academia de Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se cayó este jueves en medio de una ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos al norte de Colorado Springs en el estado de Colorado. De acuerdo a un reportero que cubría el evento, el mandatario volvía caminando a su asiento tras felicitar al último cadete graduado cuando se tropezó y se cayó de rodillas. Cuando se cayó, señaló un saco de arena negro, lo que sugiere que fue con lo que se tropezó. Explicó. Luego del tropiezo, se levantó rápidamente con ayuda de sus custodios. Caídas tengo para repartir y más allá. A mí no me avisaron. Edgar Vivar del Chavo del Ocho recuerda cómo se enteró del final del icónico programa. El actor mexicano Edgar Vivar, famoso por encarnar al señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del Ocho, reveló que nadie de la producción de Televisa se puso en contacto con él para notificarle que el icónico programa llegaba a su fin. Y se enteró por otros medios. No me dijeron, ni muchas gracias. Yo me vine a enterar por el periódico, te lo juro. A mí no me avisaron. Confesó Vivar en una entrevista con el también actor Darío Ripoll para su canal de YouTube Acapulco en la azotea. El Chavo inició como un sketch de 1973 a 1980 y tuvo su propio show. Más adelante se integró como parte del programa Chespirito y así continuó hasta 1992. Año en el que terminó debido a su creador Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Se negó a la decisión de la productora de cambiar el día de transmisión de lunes a fines de semana. Roberto me dijo algo que en mí pesó mucho. Necesitamos vacaciones y yo le respondí, tienes toda la razón. Relató al revelar los detalles de la conversación que tuvo con Bolaños tras enterarse que la serie televisiva llegaba a su fin. Con esta noticia llegamos al final del primer programa de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos por aquí de nuevo. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.